Vamos a proyectar en esa ocasión algo de la agrupación Maestros Cumbia, Cumbia, Cumbia Nábanseme a ver, es uno de los temas que nos han mandado caralos rosas Para que usted la baile, la goce Sin señor, seguida paese Maestros Cumbia Y todos a bailar y gozar Con sentimiento La idea perfecta Guay, guay Maestros Cumbia ¿Quién es lo que tú eres? El señor Omajota Soy Omajota El señor Omajota Todos a bailar Llegar a los niños malos Gran familia No buscamos paz Buscamos el grito de guerra Somos niños Malos que te vengan Aquí lo desean Lo dice el perro Trevi, Sampito, Camarón De mi corazón Los brillos de cristal De mi corazón Yo sé que te vas Esa noche el seco Esa noche el seco es para España El lunes Chanchas, sombras, bombón El clan, la exilta Monquín y solo Las pescanzas, los lágrimas Morelos, grimos, smiley, rana Trapián, son tímelo desconocido Esa noche el poquí, desmadroso, piqui, silencioso, blanquillo, cerilla, panchorro, juan, chipo, guayito, diablo 39, maillado, patrino, pera, curción, peña, curviado Esa noche el sargento, duque, ser, toda la gran familia mexicana, ser, quinta, venida, ser, trinidad, ser, trinidad, ser, trinidad Ahora Todos se han bailado Esa noche con el miserio Todos se han bailado Todos se han goceo Ahora Las pantaleras se ocupan Balazos de la 32 Toda la gran familia en Campugres Yo voy a llegar a Liza y Nevada Toda la palita en Pantá Balazos de la 33 Rampa, 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 Rampa familia mexicana, ser, anunciando, soy, llegando, a mi ser, se, a mi cholas, punji, gases, loco, smiley, barritos Es periguda, roque, cochi, loco, asenga, la pola, papaya, chulala, ocha, pucho, panchorrada, pechip, chongando, pata, whiska, chitupo No, se, 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 no, hoy se, 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 que bien daguerrani Xiripa, pointing, zabízfa, ojo, che, se, ce, roi, chilinita, placo El popo seのpelbar Ahora Todos se han bailado Todos se han goceo Aigua Oye Margarice Ahora Porque no presumimos de pamba Y mucho más de belleza Somos las pintumas de la 22 Con naturaleza Esa noche la divita chacalosa Chapaquita blanca Hoy en la cabina del miserio Se Al mirar la verdad Que existe otro amor Decirirá No se me perderá El Chantón Y el Chantón Cancilla de Radio Pinto Pase la veintito Toda la travescura Niñas marihuanotas La gripita chacalosa Una quinta Para la gran familia Lucho 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 Sonido Misterio Es el final Total Sonido Sonido